Bueno, un saludo en este día tan especial a todas las madres luchadoras que luchan por sacar adelante a sus hijos. Lo dejan todo por ellos y también especialmente un saludo para mi madre porque sin ella, sin su ejemplo, no sería quien soy ahora. Mi madre, Olga Olivia. Te amo, madre. En este día tan especial quería mandarle un saludo a todas las madres, en especial a la mía, Ophelia Maribel Cruz Alfaro. Madre, quería decirle que la quiero mucho y gracias por haberme dado la vida. Estoy agradecido con usted y por haberme sacado adelante. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las madrecitas del mundo. Hoy en este día tan especial, el día 10 de mayo, un saludo muy especial y grande con todo mi corazón, mamá. Te amo. Feliz Día de la Madre María Rosario Rodríguez. Te amo. Un saludo para todas las madres en este día muy especial para ellas, especialmente para mi madre, que ella ha dado todo por nosotros y que Dios me la bendiga y me la cuide mucho. La quiero mucho, Mélida Martínez. Hola, hola. Un saludito para todas las madrecitas de todo el mundo y especialmente para mi madrecita querida, que está muy lejos, pero te amo. María del Rosario López. Hola, mamá. I love you, mamá. Un saludo a todas las madrecitas y especialmente a mamá. Y aquí la tengo. Buenas tardes, un saludito para todas esas madres, un beso, un abrazo muy fuerte, especialmente a mi madre en este día tan especial. Te amo, mamá, y te extraño. Para María del Rosario. Besitos. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Aquí Jeremías, el mago, les saluda. Un saludo muy especial a mi madre, que la amo mucho, María Lucía Álvaro. Mamá, muchas gracias por darme la vida. Muy agradecido por usted. Besos para usted, madre. Pensado de caminar, recuerde que hay un lugar que huele a tomillo y miel. Tal vez desprecie mi libertad y busque la soledad del campo que abandoné. Madre, madre, debo marchar, alguien me espera en algún lugar, alguien me espera en algún lugar. Madre, regresaré, toma mis manos y duérmete, toma mis manos y duérmete.